Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Skaff y me encuentro hoy en Plaza Baquedano, siempre con el único afán de promover y generar capacidad reflexiva para Chile a través de esta iniciativa cívica que ustedes conocen que pretende por lo demás convertirse en un gobierno independiente. A cinco años del estallido social, ustedes pueden darse cuenta que para los que dicen que esta plaza debe llamarse plaza de la dignidad, no le queda nada cuando ese vacío que ustedes ven ahí refleja no solamente la ausencia respecto de lo que significa el orden y la seguridad, sino que además refleja la ausencia del amor a la patria, refleja también por otro lado la pretensión contaminada respecto de tentaciones ideológicas de lo que significaría borrar la historia de Chile. Lamentable finalmente porque un país tiene que acostumbrarse a vivir con la historia que le tocó, para bien o para mal, en la historia de millones de chilenos, y borrándola o sacando monumentos, la verdad, las cosas que no conseguimos nada. Han pasado cinco años del estallido y la verdad, las cosas que la problemática finalmente que incitó este reclamo social terminó siendo opacada por el caos, terminó siendo opacada por la anarquía, a través de la destrucción de incendios, de una orgánica destructiva dirigida. Y hoy, cinco años después, la verdad, las cosas que la cuenta es gigantesca. Los resultados que opina la sociedad, Chile en buena hora dijo, a través de dos procesos, dijo no. Y cuando ustedes comienzan a revisar la imprensa, la mayoría de chilenos reconoce que finalmente este estallido social fue un fracaso. Soy Carlos Skaffi, soy candidato presidencial a las elecciones del 2025, para hacerse efectivas a través de un gobierno independiente en marzo del 2026, y yo los invito a que me acompañen a limpiar nuestra casa, a que me acompañen a limpiar Chile a través de un gobierno independiente, y se sumen finalmente en www.scaffi2026.cl. Nuestra apuesta es 100% independiente, no representamos a ninguna fuerza política, no somos de izquierda, no somos de derecha, somos chilenos bien nacidos que creemos finalmente en el amor a la patria, y que es posible recuperar Chile de la delincuencia que nos tiene tomado el país, recuperar Chile del narco, recuperar Chile de las mafias transnacionales, recuperar Chile en donde estamos viendo que el homicidio se comienza a profesionalizar, por cierto que también recuperar nuestra economía y entregarle el dinamismo necesario a través de optimismo, pero también la dignidad, que hay que decirlo, hemos perdido como país. Los invito a que me sigan, los invito a que se sumen en www.scaffi2026.cl y ojo, derriben mitos, yo no represento, no tengo a nadie atrás, estoy solamente con ustedes, somos billones los que queremos finalmente recuperar nuestra patria. Súmate a esta apuesta como un chileno de a pie como yo, que soy hijo del rigor, soy hijo de la meritocracia, soy un porteño de cerro, que con mucho esfuerzo se hizo un pequeño espacio en la vida. Les dejo un abrazo, compartan, difuntan, hagan finalmente que esta iniciativa se sienta y se escuche desde Bisbiri a Puerto Williams. Un abrazo.